Antes de comenzar este video les voy a decir que todo lo que sale aquí es una guía básica para saber si eres un noob Así que no busco ofender a nadie ni que se lo tomen personal en caso de que sean noobs y les quede el saco Hey que pasa tropa como están y bueno ahora si les voy a mostrar como saber si eres un noob en el Fortnite por segunda ocasión Y bueno después de que hice el primer video de como saber si eres un noob recibí varias amenazas de muerte De parte de grupos noobs radicales de Isis Claramente hubo mucha gente que se sintió identificada y llegó a tirar dislike Si y una que otra bomba en mi casa Ay no me siento identificado con tu video O sea obviamente wey o sea yo sigo en mi proceso personal artístico de pues convertirme en un jugador acá pro player no Y bueno pues digamos que estoy acá en un 50% acá de probabilities de lograrlo no Aunque bueno realmente pues a nadie le importa eso wey Bueno me pidieron mucho que hiciera la segunda parte y lo bueno de esto es que me enteré de que hay como 50 cosas Viendo sus comentarios o sugerencias a más de 50 cosas que hacen los noobs Así que les mostraré cada una de ellas y bueno antes de que lleguen los grupos de niños poseídos radicales extremistas del estado islámico Bueno dejémonos de marihuanadas de marihuana de fumar mota y comencemos con el video Número 1 si caminas apuntando eres un noob Y pues como se pone esto acá en primera persona Es que o sea vas con la... Ah ya 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 mira si así le haces O sea tengo que ir caminando con la mira así ya Ah ya es que es que es que así se juega el halo Número 2 si rompes un cofre eres un noob A ver pues vamos a aterrizar aquí Y este este cofre este cofre que anda A ver a ver como se abre Como se abre Si le pego se abre también A ver vamos a romperlo Mira si se está abriendo ahí Está saliendo esa barra de que se abre ¿Qué? Pues no me dio nada Que le pase a este cofre que no me dio nada Número 3 si no sabes editar paredes Noob A ver a ver aquí pues estamos acá terminando pues la base Esta base pues que nadie la puede romper A ver le pongo que el techo A ver ahí está bien Ahí está bien sí Ok muy bien Muy bien esta base vamos a poner aquí un ¿Qué? ¿Qué? ¿Este qué? ¿Este qué vende? ¿Cómo le hice para mover esas formas? Número 4 si cambias una poción grande por una pequeña Eres un noob Órale miren ahí hay una poción Dices de las grandes A ver No pero es que esta nada más es una No me voy a quedar con esta porque son tres O sea por la por simple lógica matemática Pues tres es más que uno Entonces pues me quedo con la mayor cantidad ¿No? Con tres Número 5 si te quieres subir a un coche Ay 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 noob Noob Estoy escapando de la tormenta Casi me alcanza Casi me alcanza el tormento Ay espéranse Leí uno ojalá Espero que no me haya visto No no es que Que bueno que no me vio porque pues eso si matan A ver A ver no A ver me voy a subir a este carro A ver ¿Por qué no? ¿Cómo se abre la puerta? A ver le pego y se abre la puerta No Por favor déjame entrar Por favor déjame entrar Es que viene la tormenta No 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 Ábrete Ya deja de gritar Chamanco 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 Número 6 si solo matas derribados Super noob Si la verdad pues yo ya metí a uno porque soy un profesional Entonces Ah miren ahí tenemos a otro Ahí tenemos a otro muerto Dos bajas Para confirmarme como el mejor jugador de este juego Número 7 si nunca has jugado en solitario Super noob A ver pues voy a jugar 50 contra 50 Porque pues la neta es el juego acá mira O el tiroteo del tirador Me habían dicho que juegue en solitario Pero es que Es que luego ahí está medio peligroso Porque O sea no sé Mejor 50 contra 50 Es que en solitario como que Luego Luego entra gente que te mete lag Y ya sabes Te hackean ahí Y luego hay gente que neta no le gusta jugar en solitario O sea si se convulsionan No 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 En solitario no En solitario no 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 Número 8 si eres el primero en morir Super noob Genial le quiero un arma Me siento muy feliz de estar jugando el juego más popular de todo el mundo Y que juegan todos mis ídolos en el tutube Así que bueno Vamos a ver si nos encontramos alguien Porque realmente todos mis amigos juegan Fortnite Oh Aquí ya se explotó Espera Ya llegó gente Me estoy poniendo muy nervioso No Ay me estoy poniendo Ah Ay ya la neta ni sé por qué juego esto No mato ni el hambre Número 9 si aterrizas en el borde del mapa Super noob Si pues la verdad yo aterrizo así como pues en el borde del mapa Porque pues Está peligroso pues en el centro No hay como pues mucha gente siempre Y bueno Es que es una estrategia Luego lo hacen luego los profesionales Que pues veo a veces Porque pues si este Es que no quiero mostrar mis armas Y mis habilidades tan rápido Ahora se viene Una super tormenta de arena Número 10 si juegas sin skin Super noob Ah no quise decir Super pobre Ah Tormenta de arena Ah no no es cierto No es cierto No quise decir eso Ah no veo nada Ah Hay mucha arena Ah bueno Espero que no se hayan ofendido Ah bueno Pues Eso sería todo Espero que les haya gustado Y déjenme en los comentarios Lo que se les haga lo más noob del Fortnite Y hasta la próxima No No Chau 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 Chau